Música Vamos a dedicar este tema muy en especial Para mi carnaval de Yair Para las chicas sombras, samurai que nos acompañan Cuando nos casemos te voy a llevar De luna de miel Allá en San Panchito donde hay un cerrito que dice Cristo Rey Hay allí una cueva Y te voy a llevar a que te la pases de maravilla Para Lupita Bella de San Ramón Rompensori, para los nubes de minerales Se llama La Luna de Miel Las versiones de ese sonido Vamos a bailar Mira que bonita pieza es Mira que bonita pieza es Vamos a bailar Se llama La Luna de Miel Para la mascarita de los chulos del alto Para mi carnaval de Paquito Para los diarios de Samba Siempre contigo Tengo razón Pastilla Sabrosos Para Caro, Ross y Diana Para yo, a Gaby Pacho La Sombra Toda la mano a la Sombra Generales del Imperio en la mano de los bubos El chulo Para la plaquita estadounidense de la bolsa chelín Toda la identificación del taxi negro Para Amy, para la maldita vecindad Ayuda a decirle adiós La Sombra Sabrosos A la monta de los bubos Porque la viola hace la fuerza Y una sonda de miel Para los internacionales Plus, Tijuana, La Ignacia Aguilar Para Elmeri 6-6 Sanna Para Elmeri 6-6 Sanna Luna de Miel Luna de Miel Luna de Miel Para Elmeri 6-6 Sanna La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra Porque entre amigos Nos debemos de apoyar Sí, señor Papi Todos en casa Sabana de la Galeana Para mi compadre El Winnie Hermano Es el pequeño Gabriel Mi compadre El Chismes Siempre, pero siempre La Sombra Para mi canal El Chucho Todos los sonidos De Panalina y Essie Y para todos Sí, señor Y para la colonia de Saldemar Para Elmeri 6-6 Sanna La Sombra La Sombra Para el Pollo El Pollo Para el Pollo Para el Pollo Para el Pollo Para el Pollo La Sombra La Sombra Para el Marcos y todos los reyes El Clavijero La Pequeña Karen Y la Hermosa Pau Lleva la de Nacer Aguilar Chiquito 82 Para el Panchito El Lucky 22 Mi compadre Gran amo Pedro, el Sonor Vale 82 Para el Pequeño Matías Siempre La Sombra La Sombra La Sombra Papía Papía Llegó la vaga de antaño Son los misterragones, balcones del sur Son verde, quique, santa, churro, güero, yocchi El niño, patas, bajado y chichero, gasper, toda la maldita Llegó la sombra, papi Para mi canal declara sí Para las fantasmasas normales Alma, al inciebre la sombra La sombra Para los niños de identidad Sopita y largo Para el güero Sogoro, quique, isma Chinga tu madre Ah no, la CTM Cholul y chon La sombra 266 Internacional del Club No la van a la sombra, papi del corazón Chocorrones Cortés Mi canal de Transparente, su amor, Zaraí Chocobresa, siempre la sombra Para el Miguel, el guapo, y mata, el gas, de la gana, el cielo Para babies y perdonantes A Salamago Vamos a bailar Para las hermanas Para Chío, Mali, Dulce Para Yarrer y el boludo Las Alcincos, Violín Toda la banda, toda la anciana, el coque Para el chufo y la banda Acatefe Para mi amigo Martín, el famoso Thanos Publicidad de Sospe, Jessy Mariano Mariano Y Tomación Solidaria La sombra Para todos los niños del barrio Bebe ser la salida De miel Siempre la sombra Nada de mi piel Para los niños de Sapa, la familia Madrid ¿Cómo? ¿Cómo nace la banda? La sombra Para la banda, saquera, animal, volviendo Presión Para el loquillo, su esposa, Lili Morros Leyenda Para el peleador Para el pelea y el gote Se llace La sombra La sombra Para John Marquez de la banda Toma la cumbia loca Ruta Del barrio Papi Papi Y al compás del sonido en la sombra Se llama La luna de miel No Lo Lo No Lo Lo